Por eso los convocamos a votar al TEP para seguir garantizando la transparencia en la designación de compañeros y compañeras en las escuelas secundarias. Porque hemos logrado en todas las ciudades grandes de la provincia actos públicos de designación que permiten ejercer el derecho y el control de quién accede y cómo accede a los cargos y horas cátedras en el sistema. Además hemos logrado asambleas públicas para el nivel superior, lo que nos garantiza la mayor transparencia en la designación de los compañeros y compañeras. Por otro lado, durante tres años seguidos conseguimos que los listados estén en el mes de febrero y permitan que a todos los titulados en los últimos meses del año puedan estar en los listados y acceder al puesto laboral desde la mayor capacitación y la mayor titularización que tienen los compañeros y compañeras en la jurisdicción.